Vamos a presentar la primera vez, ¿no es cierto que están acá ustedes? Bueno, la primera vez que están estos chicos acá, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Martínez López y Sucha Maneceros. La primera vez que están estos chicos acá, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Martínez López. ¡Y arriba los corazones! 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 la música de nuestro ritmo ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sanpañando! ¡Sanpañando! ¡Alegría, vea! Cuando escucho el juego de Cristo y Dios de la iglesia y de esta escarcelalla que hacia acá se lo llamó a la estancia de la Santa Tierra a la mejor tradición movimentada la gociera de la Estudio Peña al convertir paisajes de mariluz de varón que viven en el corazón ¡Öslelos con amigos, paisa, apunte! ¡Sтоi qué voces chinas! ¡Fansá! 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 ¡S ai, nidsórida, lindos! ¡Mira la gente a Dios neve la iglesia! ¡Eso es para aquí y el reno! Muy buenas tardes amigos, buenas tardes familia, Matías López y sus chamabeseo llegando por primera vez al llorar el rayo, muchísimas gracias, gracias a Romero, gracias a Chamamé Sin Frontera y gracias a ustedes por bailar nuestra música del litoral. Vamos a seguir, vamos a seguir chamabeseando Matías. Música 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 Música